Hola familia y amigos, el día de hoy vamos a estar preparando un delicioso café batido o whipped coffee. Ahorita es la sensación en todas las redes, pero lo vamos a hacer al estilo cetogénico, estilo keto, para que sea un café que quema grasas. Así es que vámonos a la receta. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Dos cucharadas de café soluble. Estoy utilizando dos cucharadas de stevia. Y dos cucharadas de agua caliente. Y esto es lo que vamos a hacer. Hasta que se nos haga esponjoso. ¡Lo menos! ¡Suscríbete al canal! Después de 10 minutos ya tenemos nuestro café batido. Le voy a agregar una cucharadita de aceite MCT, que es aceite quema grasa. Simplemente lo vamos a revolver muy bien. Aquí tengo ya hielo y leche de coco sin azúcar. Y simplemente vamos a agregar nuestro café batido. Y yo le voy a poner un poquito de canela. Y ya tenemos nuestro café batido. ¡Qué magrasa! ¡Mmm! 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 ¿Estás? ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video.